Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no coge mamá el teléfono? Voy a llamar otra vez a ver. ¿Por qué no contestará Sofía el teléfono? Mmm... ¡Ya lo tengo! ¡Puedo rastrearlo con la geolocalización! Voy a comprobarlo. ¡Es aquí! ¡Parece que está aquí! ¡La puerta está abierta! ¡Es aquí! ¡Sofía, ¿estás aquí? ¡La puerta se ha cerrado de golpe! ¡Sofía, estás aquí! ¡Sofía, vamos, despierta! ¡Despierta, Sofía, vamos! ¡Despierta! ¿Cómo has llegado aquí? ¡No me acuerdo! ¡No lo sé! ¿Dónde estoy? ¡Levántate, venga! ¡Ah! ¿Cómo he acabado aquí? ¡He conseguido localizarte con la geolocalización! ¡No me acuerdo de nada! ¡Inténtalo! ¡Intenta recordar, Sofía! Pues me estaba lavando los dientes y en ese momento me llamó Mr. Beast. Cogí el teléfono y se oyó una especie de silbido muy fuerte. ¿Y cómo ha podido llamarte, Mr. Beast? Para mí que ha sido todo una broma. Aunque no consigo averiguar quién ha podido ser. ¡Menuda aventura! ¡Jo, mira, tienes la chaqueta muy sucia! ¡Es verdad! Y por detrás seguramente también. Detrás está toda sucia. Otra vez me está llamando Mr. Beast. Pues cógelo. ¡No! No deberíamos contestarlo, presiento. Antes cogí el teléfono y luego aparecí aquí. ¡Es una broma pesada! No deberíamos cogerlo. La última vez me teletransporté hasta aquí precisamente por cogerlo. ¡Cógelo! ¡Que no! ¡Gigor! Te dije que no debíamos contestar al teléfono. Mr. Beast ha vuelto a teletransportarnos hasta aquí. No sé, a lo mejor alguien nos está gastando una broma. ¡No era ninguna broma! ¡Se trataba de una trampa! ¿Cómo que una trampa? ¡Tú mírale! Si no nos va a hacer ningún daño. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué ciudad es esta? ¿Por qué nos ha teletransportado hasta aquí? ¿Por qué nos has teletransportado hasta aquí? ¡No! Ni se te ocurra seguirle, es una trampa. ¿Pero por qué? No hagas esto, no hagas lo otro. Siempre estás dándome lecciones de moral. Ajá, pues mis lecciones de moral nos han salvado más de una vez. Recuérdalo. Sí, seguramente tengas razón y se trate de una trampa. Estoy totalmente segura. Pero bueno, esto sí que no nos lo esperábamos. ¡Jennifer! ¿Cómo has llegado tú hasta aquí? Buena chica, pero qué lista. ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Au! 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 Jennifer, o sea que pulsaste el botón del teléfono. ¡Au! ¡Ja! 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 ¿Quién es? ¡Míster Beast! ¡Contesta! ¡Ni hablar! ¡Volverá a teletransportarnos! ¡Tienes que contestar! ¡Yennifer, para! ¿Quién es? ¡Oh, Jennifer! ¿Quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? ¿Pero tú? ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ya lo tengo! ¡Llamaremos a Jigor! ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! ¡Le he hecho una foto que da muchísimo miedo! Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien, tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? ¡Catnap! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Defendernos, dices? Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Ya! ¡Ya! Jennifer, ve ahora mismo a por él. ¡Miaw! 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 ¡Ve tras él! ¡Ahora mismo! ¡Jennifer, ven aquí! ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! ¡Parece que le he dado! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quita de ahí, anda! ¡Venga, quítate de ahí! ¡Eso es! Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Oh! ¡Sí! Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Está ahí! ¡Está huyendo! Pues nada, tú huye si quieres. Yo todavía no he fregado los platos. ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Venga, entra! ¡Pasa! A ver, bonita, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú ya no ladras más y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Shh! ¡A callar! Te he dicho que no ladres. ¿Me has oído? Dame la patita. ¡Venga! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Oh! ¡Otra vez tengo una pila de platos para fregar! Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Pero bueno! Jennifer, Jennifer. ¡Kadnapp ha vuelto! Ven aquí, amor mío. Date prisa. Jennifer, ven aquí, bonita. Ven, preciosa. Es un bicho grande y no vamos a poder contra él. ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Ay! ¡Casi derriba la puerta! ¡Jennifer, ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Uf! Parece que se ha ido. Voy a comprobarlo. ¡Pero ¿qué es lo que ha hecho? ¡Jennifer, ven para acá! ¡Sí! ¡Ha arañado todas las paredes! ¡Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta! ¡Decidme qué hago! ¡Ponedmelo en los comentarios! ¡Jennifer! ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! ¿Por qué no abrirá mamá? ¡Usaré mi llave! ¡Hola, Jennifer! ¿Dónde está mamá? Yo también te he echado de menos ¿Pero y esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Oh! ¡Si el papel de la pared está todo arañado! ¡Ja, ja! Jennifer, dime qué es lo que está pasando aquí ¡Ja, ja! Jennifer, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¡Es el pelo de mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vuelve en ti! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Mamá, despierta, por favor! ¡Mamá! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estabas inconsciente? ¡Nos ha atacado, catnap! ¡Es el catnap del que me enviaste una foto! ¡Parecía muy pequeña! ¡Pues ha crecido! ¡Y se ha hecho enorme y muy agresivo! ¡Nos ha atacado! Jennifer me defendió lo mejor que pudo ¡Es una perrita muy lista! ¡Jennifer! ¡Eres un amor! ¡Eres muy buena! ¡Muchas gracias, preciosa mía! Jennifer es la que me ha ayudado a encontrarte Tenemos que irnos de aquí Está muy cerca, estoy segura ¡Vamos! ¡Oh, catnap! Ven, córredate prisa ¡Está arañándolo todo! ¡Cierra la puerta! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea se te ha ocurrido? He pensado que podemos escribir una nota pidiendo ayuda Y luego Jennifer la entregará ¡Pues claro! Tráeme un trozo de papel ¡Qué buena idea has tenido! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos, bonita! Mi chica buena ¡Corre! ¡Es que me ha ocurrido! ¡Señor! ¿Qué bien? ¡No lo sé! ¡No! ¡No lo sé! ¡Vamos, bonita! ¡No lo sé! 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 ¿Dónde se habrá metido? ¿Y yo qué sé? Seguro que vuelve pronto. ¡Jennifer! Voy a poner la tele a ver qué están echando ahora. Y ahora las noticias de última hora. Según nos informan, los cabezas de sirena están empezando a vivir en los pisos de la gente que está abandonando sus casas y apartamentos presas del pánico. Esto no puede ser verdad, ¿a que no, Jennifer? Miran a través de las ventanas y nos observan. También hemos entrevistado a un hombre que lamentablemente perdió su casa. Es muy triste. ¿Me están grabando? Buenos días. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues volvía del trabajo y me he encontrado con mi apartamento ocupado. El cabeza de sirena se ha mudado aquí. Y ya sabe usted que un hombre y un cabeza de sirena no pueden vivir juntos. Así que he tenido que irme. Esto no puede ser. ¿De verdad esperas que me crea que esa noticia es de verdad? Bueno, me voy. Adiós. Tranquilízate un poquito, déjame que lo escuche hasta el final. Sí, es una historia muy triste. Estén atentos y tengan mucho cuidado. Miren por la mirilla y no dejen entrar a extraños. Jennifer, menudo asusto me has dado. Estoy viendo las noticias. ¡Anda, vete a por tu juguete! ¿Qué has visto por ahí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No hagas ruido! ¡Ven para aquí! Jennifer, ¿quién será? ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no dices nada? ¡No, qué va! Pero si acabo de llamar ahora mismo. ¿Sí, todos? ¡Mamá, mamá, entra rápido! Muy bien, te llamo luego, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, pues nada, adiós. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no contestabas? He preguntado quién es. Estaba hablando por teléfono. ¿Creía que ya sabías que era yo? Mamá, no te imaginas lo que está pasando. Los cabezas de sirena están ocupando las casas y apartamentos y la gente se tiene que ir de ellos. Sí, lo he oído en la radio y en las noticias, pero en nuestra ciudad está todo muy tranquilo. ¡Que está tranquilo! ¡Había un cabeza de sirena justo en la ventana! ¿Tú estás seguro? Pues claro, no vamos a estar soñando los dos. Jennifer y yo estábamos viendo las noticias y vimos al cabeza de sirena en la ventana. Jennifer, ven aquí. Jennifer, ¿es verdad? ¿Tú también lo has visto? ¡Ay, mi niña! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Vamos, levanta! ¡Rápido! Ya sé lo que haremos. Tenemos que llamar a los servicios de emergencias y comunicarles el incidente. ¿Hola? ¿Hablo con el servicio de rescate? Queremos comunicar un incidente. ¿Cuál? Acabamos de ver un cabeza de sirena. Ha sido mi hijo exactamente quien ha visto al cabeza de sirena. ¿Cómo que estoy loca? Es la verdad. ¿Que estoy loca? Dice. Si ha salido en la televisión en las noticias. ¿Que si es una broma? Pues me ha colgado. Dice que si le estábamos gastando una broma. ¿Es que no lo sabe toda la ciudad? Mamá, es imposible que nadie sepa que hay un cabeza de sirena suelto por nuestra ciudad. Ya lo entiendo. Es que resulta que solo tú y yo hemos visto esta noticia en la televisión y simplemente no se deja ver por el resto de la gente. Tenemos que salir a comprobar si realmente hay un cabeza de sirena que anda suelto merodeando cerca de casa. Y si es así, entonces tenemos que proteger nuestra casa. Corre, vamos rápido. Vámonos. Jennifer, entra. Ahora la puerta. Corre. Ya está. No del todo. ¿Qué? Deja que te ayude. Vale. Necesitamos más. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Trae! ¡Date prisa! ¡Diga! 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 ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Suéltame, tengo que quitar esto de en medio ¿Por qué lo haces? Lo hemos puesto para que el Cabeza de Sirena no pueda entrar en nuestra casa ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y esta luz? ¿Y esas radiaciones? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Parecías un zombi y has empezado a desmontarlo todo Sí, ahora me acuerdo Cogí el teléfono y ya está Llamaba el Cabeza de Sirena ¡Date prisa, tráelas rápido! Llaman a la puerta Pues parece que se ha ido Sí, se ha ido Pero deberíamos ir detrás de él A mí me da que este está tramando algo ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Jigor, tenemos que seguirlo urgentemente Y averiguar a dónde se ha ido el Cabeza de Sirena Estoy segura de que no ha acabado en esta ciudad por casualidad Anda, hazme caso Mamá, algún lado tendrá que ir, sigámosle Venga ¡Uf! Va muy rápido Así no hay forma de que podamos alcanzarlo ¡Mira! ¡Allí hay un Househead! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Están ahí! ¿De dónde habrán salido? No tengo ni idea Da la impresión de que nos han estado siguiendo De eso, no hay duda ¡Oh! ¡Nos han visto! ¡Escóndete! ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos que correr! ¡Date prisa! ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos que correr! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dale al botón! ¡Deprisa! ¡Uff! ¡Por los pelos! Venga, corre, siéntate ahí Vamos, busca en internet Cabeza de sirena versus househead Y vete tú a saber A lo mejor están rodando alguna película y no nos hemos enterado A lo mejor tú y yo estamos participando en el rodaje de una peli Y vamos a salir en la tele ¡Hala! Eso sería muy guay Podría ser Busca Cabeza de sirena versus househead en Dubái Dale a buscar Mira eso Househead Cabeza de sirena Pero en Dubái no aparece nada ¿Y qué canal es este? Anda, pero si es nuestro canal, Ligo Superstar España ¡Ja, ja! Un momento Pero resulta que aquí no sale nada Eso significa que no era una filmación Ha ocurrido en la vida real Ha ocurrido de verdad Vamos fuera ¡Corre! Ya lo entiendo No es solo que nos hayamos encontrado con el cabeza de sirena en esta ciudad Este sitio no te recuerda a nada Te lo explicaré Nos ha seguido Y luego se ha puesto a pelear contra el househead para que pudiéramos verlo Despertó nuestro interés Empezamos a mirarlo y entonces... ¡Vualá! Ha seguido el rastro hasta nuestra casa Calla, entonces significa que está cerca Seguro que está muy cerca Te digo una cosa Tenemos que alejarnos de casa lo antes posible y así llevarle hasta otro sitio y que no la encuentre ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Corre! No hace falta que corramos Hay que hacerlo todo usando la cabeza para que no nos encuentre Yo ahora lo distraigo y entonces tú pasas para allá Y después yo ya voy a buscarte ¿Te parece? Vale Pero dime, ¿cuál es tu plan? El plan es el siguiente Yo ahora cojo y los distraigo Y entonces tú te escapas por allí Yo ya te buscaré luego, tú no te preocupes Lo principal es alejarlos de nuestra casa, ¿entendido? Vale ¡Eh! ¡Cabeza de sirena, estoy aquí! Mamá me dijo que nos encontraríamos aquí A lo mejor ha pasado algo No me puedo quedar aquí de brazos cruzados Tengo que ir a comprobar qué ha pasado ¡Pssst! ¡Pssst! Mamá, dime, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Vete de aquí! ¡Deprisa! ¿Cómo que me vaya? No voy a dejarte sola Tengo que pensar en algo ¡Ya lo tengo! Atraeré a los cabezas de sirena hacia mí Ellos correrán detrás de mí Y mamá quedará libre ¡Cabeza de sirena, aquí estoy! ¡Bruh! Ya estoy, arranca ¡Jopé, he perdido! Jigor, ¿a qué estás jugando? Espera, que estoy en plena misión Te he hecho una pregunta ¿A qué estás jugando? Al juego del esquividito y let ¿Pero qué juego es ese del esquividito y let No me suena de nada? Es un juego nuevo ¿Qué más te da? Menuda contestación más grosera ¿Te acuerdas de que hoy tenemos que comprar un váter nuevo para el piso nuevo? Vamos a la tienda de sanitarios Claro que me acuerdo Estoy jugando con el váter Pero desde luego ese váter no lo necesitamos Jigor, ¿puedes hacer un poquito menos ruido? Menuda tontería de esquividito y let Mamá, me está llamando ¿Cómo? Me está llamando esquividito y let ¿Qué? ¿Cómo va a llamarte un juego de retretes? Jigor, ¿me lo estás diciendo en serio? Yo qué sé, míralo tú Dame el teléfono Oye, pues sí que es esquividito y let ¿Qué necesita? ¿No será una broma? No Pues contestemos Diga Espera un momento que voy a poner el altavoz ¿Sí? Habla Hola, hola ¿Quién es? Soy esquividito y let ¿Esquividito y let? Eso es imposible ¿Y qué quieres? Te escucho Os he instalado un retrete ¿Y cómo? ¿Instalándolo? ¿Cómo lo has instalado? Espera, seguramente te has confundido Ah, pedimos un váter a la empresa de mantenimiento Y tenían que traérnoslo Te he dicho que lo he instalado ¿Tiene que ser una broma? Pues ha colgado Jigor, ¿pero a qué aplicación estás jugando? No lo sé, será mejor que la borre Sí, anda Sigamos, Jigor Que la de tiempo que hemos perdido con esa tontería Jigor, ¿te imaginas que alguien haya elegido el inodoro por nosotros? ¿Pero cómo, mamá, si aún no hemos escogido? Pues eso es lo que te decía Que íbamos a elegir nosotros el váter Y resulta que ya lo han elegido a su gusto y nos lo han entregado Pero ¿y si no nos gusta? Habría que desmontarlo todo y empezar de nuevo Menuda nos la ha liado Ya te digo Mamá, me está llamando otra vez Espera un momento que aparco y hablo con él No contestes todavía Jigor, ya he aparcado Pásamelo Toma ¿Diga? Hola ¿Esquividito y let? Sí Escucha Tenías razón Nos han instalado un retrete ¿Pero por qué lo han hecho? Para que haya un esquividito y let en todas las casas Espera ¿Pero tú quieres que tengamos un esquividito y let en todas las casas? Sí ¿Y para qué? ¿Por qué te hace falta eso? Para que seamos más y seamos invencibles Un momento Pero nosotros no estamos de acuerdo ¿Qué tenemos que hacer para que nos lo quites de ahí? Puedes devolver el paquete ¿Y dónde lo entrego? Te enviaré la ubicación ¿Pero dónde es? Te lo he mandado a tu teléfono ¿Lo ves? Sí, ya lo tengo Lo veo ¿Tenemos que llevar el paquete a este sitio? Sí, exacto Espera un momento, esquividi No vamos a hacer lo que nos dices Ahora mismo nos vamos para casa Y les diremos a los operarios que desmonten el retrete del todo y solucionado Inténtalo Mamá, vámonos Adiós Mamá, no deberíamos coger más el teléfono Sí, yo pienso lo mismo Vámonos a casa y lo desmontamos ahora mismo todo ¡Gigor! El coche nos ha dejado tirados ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿Se habrá quedado sin combustible? No, el combustible está bien Acabo de llenar el depósito ¿Se habrá quedado sin batería? Aunque el coche es totalmente nuevo ¡Qué inoportuno! ¿Otra vez? Esquividi, Toilet Estás muy pesado ¿Diga? Sí, te escucho ¿Qué? ¿El coche os ha dejado tirados? ¿Y tú cómo sabes que nos ha dejado tirados el coche? Es cosa mía ¿Y por qué lo has hecho? Para que entregues mi paquete Vale, está bien Si tienes que entregarlo, lo entregaremos ¡Bien hecho! Pero, ¿mandaste la dirección, verdad? Sí, gracias ¡Gigor, te puedes creer que esto es cosa suya! ¿Cómo ha podido pararnos el coche? ¡Gigor, el coche ha arrancado! Desde luego ha sido cosa de esquividi Pero habrá que entregarle el paquete que nos está pidiendo Mamá, mira, hay una noticia de última hora Buenas tardes, les traemos una noticia importante Llega el terremoto de Esquividi, Toilet Procederemos a evacuar toda la ciudad Damos paso a Larisa Esmihova Buenas tardes ¿Sí? Acepto la conexión Me llamo Larisa Esmihova y les traigo la última hora Esquividi, Toilet ataca la ciudad Varios ciudadanos ya han caído bajo su presión ¿Qué podemos hacer? Tenemos que salvarnos y dejar el tema ya Atención todos Estad atentos y tened cuidado Los ciudadanos que sean atrapados por Esquividi, Toilet Deberán obedecer y atender sus peticiones Lo que provocará el caos en la ciudad ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Fíjate, resulta que Esquividi está atacando Chicos, si veis un Esquividi, Toilet Escribidlo en los comentarios, por favor ¡Gigor, mira! He introducido la dirección en el navegador No queda lejos, está a 12 kilómetros Recogeremos el paquete aquí, lo entregaremos y espero que nos deje en paz Oye, ¿este es el lugar que indicaba el navegador? ¿Dónde puede estar? Pues vamos a llamarle por teléfono y lo averiguaremos Llámale ¿Hola? Esquividi hemos llegado, ya estamos aquí El paquete está debajo de una palmera, buscadlo Aquí hay varias palmeras No eres una niña pequeña, lo encontrarás ¿Pero debajo de cuál? ¡Búscalo tú misma! ¿Búscalo tú misma? ¡Qué bonito! Aquí no hay nada Por aquí no hay nada ¿Debajo de qué palmera? Yo no veo nada ¿Dónde estará el paquete? ¡Pero bueno! ¡Será posible! ¡Me ha caído justo encima de la cabeza, Gigor! ¿Desde dónde ha caído? Nos ha dicho que estaba debajo de una palmera Pero lo ha dicho solamente para despistarnos Estaba realmente colgando de una rama Vale, venga, démonos pisos ¿Tú qué crees que habrá ahí dentro? No lo sé, pero no parece un retrete Mira, Gigor, voy a mostrar en la pantalla El sitio hasta donde tienes que llevar la mochila Pues ya está Listo, ¿nos vamos ya? ¿Ya estás? ¿Te has puesto el cinturón? ¡Gigor, el navegador dice que vayamos a la izquierda! Así que es por aquí todo recto y luego a la derecha Me pregunto qué lugar será este Mamá, qué mochila más extraña Y dale con la mochila Lo mejor para nosotros es que la dejemos aquí Para que por fin se quede atrás ¿A quién llamas? ¿Hola? Oye, Skibidi, estamos en el sitio ¿Dónde tenemos que dejar la mochila? Sí, vale, ya lo entiendo Ah, ¿pero por qué? Bueno, lo que tú digas, vale, vale Escucha, dice que dejemos la mochila en cualquier lugar que veamos vacío Mamá, creo que nos está vigilando Pues eso es lo que haremos Vamos Este parece un lugar muy normalito Sí, es normal Vámonos ¡Esquibri! ¡Gigor, hijo, despierta! ¡Que ya es de día! Mamá, todavía no me apetece levantarme No, levanta de una vez Anda, que ahora voy yo al baño Y después ya te toca a ti Sí, sí, vale ¿Será que hay algún tipo de avería? ¿Voy? ¡L-L-L-L-L-L-L-L! ¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde se habrá metido mi madre? Que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti. ¡Eso es, el baño! ¿Dónde está mi madre? Chicos, tenéis que ayudarme. Se la ha llevado el esquí de the toilet o el cabeza de sirena. Si creéis que ha sido el cabeza de sirena, no hagáis nada. Pero si creéis que ha sido el esquí de the toilet, dadme un like. ¡Qué cosa más rara! El váter se ha tirado solo de la cadena. A lo mejor se ha roto. Esperad, ¿de dónde viene esa música? ¿Del baño? Sí, es obvio que viene del retrete. ¡Aaah! Ok, Google. ¿Qué hacer si mamá se convierte en un esquí de the toilet? ¿Qué? No aparece nada. Estoy soñando. Voy a pellizcarme. Escribidme en los comentarios si esto es un sueño o no. ¿Qué? ¿Música? ¿Cómo puedo salvar a mi madre? ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡La sacaré del váter! Pero bueno. A ver un momentito, Escribidme. Nada sirve, es inútil. Tengo que pensar algo. ¡Ya está! Gritaré y el retrete estallará. Y mamá quedará libre. Igor, vamos, despierta. ¡Despiértate de una vez! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Menudo sueño he tenido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has soñado? Pues he soñado que te convertías en un esquí de the toilet. ¡Menuda tontería! ¡Atención, atención! Tenemos una noticia de última hora. Ha llegado a nuestra redacción la información de que un esquí de the toilet se está colando en nuestros sueños. Nadie sabe cómo sucede, pero sí hay una forma de poder enfrentarse a ellos. Basta con pulsar el botón para tirar de la cadena del váter y todo se solucionará. ¿Eso que cuenta es cierto? No puede ser verdad. Estoy totalmente segura. Ahí lo tienes, ¿lo oyes? No tengas miedo, vamos a comprobarlo. No dejaré que te haga daño. Vámonos. Vale. Venga. ¿Es este? Sí, es él. Ajá. Bye, bye. Bye, bye. Jigor, dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países. Desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido, Grimmays. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo. Yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. Yo ya estoy casi preparada. Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido, Grimmays? Entonces estáis en un lío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos. Tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. ¿Quién lo adivine? ¡Que nos lo ponga en los comentarios! ¡Adiós! ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido, Grimmays. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! Vamos, yo quiero montarme ahí. Y yo allí. Y también me quiero subir ahí. ¡Venga, corre! Muy buenas a todos. Que sepáis que hoy las atracciones son gratis. ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? Sofía, ¿pero cómo van a ser animadores? Este es Grimmays. Salía en la tele. Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. Jigor, ¿pero qué tonterías dices? Sando Coyote que nos va a oír. Hola, ¿cuánto cuestan las entradas? Estamos deseando subir a las atracciones. Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. Vámonos de aquí. No digas tonterías. No iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor. Déjalo ya. Si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. Esto es una maravilla. Hagámonos una foto con él para el recuerdo. ¡Qué bien! Ha quedado una foto estupenda para la posteridad. Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. ¡Vamos! ¡Ha sido súper divertido! Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando. ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos, ¿queréis volver a montar gratis? Venid aquí que vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Grimace. ¡Volvamos rápido a la calle! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Qué pasa si el espectáculo está pasando tan pronto es de día como es de noche? ¡Ya te lo dije! ¡Ese batido no era normal! ¡Vámonos corriendo a casa! Venga, que aquí pasa algo muy raro. ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él. Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido. Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión. Tenéis que participar ahora mismo, o si no, jamás saldréis de este parque. Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos. Claro, eso es muy fácil. Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado. Pero estamos listos. ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¿Otra vez el batido, Grimmace? ¡No! ¡No! ¡No!